curso. Muy buenas tardes, noches con todos. Es un gusto, un honor tenerles aquí este viernes. Esta es la clase número 20 que vamos a dar con respecto a nuestro curso. Es un gusto y un honor también tener aquí al profesor Pablo Araujo, catedrático de la Universidad Central. Un gran honor porque profesor Pablo fue mi profesor de química cuando yo estaba en el colegio, en quinto curso. Creo que fue en quinto, no, quinto fue, porque sexto fue otro profesor, Jaime Gía, creo que fue en sexto curso. Quinto fue profesor Pablo Araujo. Cuarto curso fue Anita Guayasamín. Y sí, la verdad, es un honor. Todos los profesores, los maestros que uno tuvo, sobre todo en el colegio donde estuve, me ayudaron bastante, aunque no lo crean. A veces mucha gente dice que las cosas que se aprenden en la escuela, en el colegio, no sirven mucho, pero a mí me sirvieron hasta el día de ahora, la verdad. Y sobre todo en la universidad me facilitó mucho las cosas. Así que es un honor, un gusto siempre y gracias al profesor Pablo, pues, que dio esta oportunidad también de poder hacer este curso con ustedes. Gracias, profe. Entonces, iniciamos. Nos habíamos quedado, si recordarán, parece que estoy compartiendo la pantalla, no todavía, o si, no todavía. Todavía no. Gracias, Eric. Entonces, nos habíamos quedado bueno, en esta parte de la función Ranch. Estábamos analizando lo que es el for. Habíamos, bueno, el capítulo 19, como ustedes recordarán, era una introducción a los bucles. Entonces, habíamos visto una pequeña introducción a lo que es while, a lo que es for. Luego, en el capítulo 20, vimos a profundidad los temas del while. Y ya metimos esto del contador. ¿Cómo funciona un contador dentro de un bucle? Eso fue el capítulo 20. El 21, habíamos visto a profundidad ya lo que es el string. ¿Cómo accedemos a lo que llamamos los sub-string? ¿Cómo hacemos esto de, bueno, acceder a cada uno de los caracteres por medio de los índices? Y habíamos definido, ¿no es cierto?, que Python tiene elementos iterables. El que conocemos hasta el momento, como, bueno, había dicho, existen varios, pero el que conocemos hasta el momento es el string. Y cómo identificamos un elemento iterable en Python es aquel que podemos acceder por índices, aquel que se compone por índices. Y habíamos visto cómo es la manera de acceder a índices. Es fácil, ¿no es cierto? El nombre de la variable del string, corchete, y ponemos simplemente el índice. Sí, y recordarán que los índices inician con cero. Entonces, empieza desde cero y va hasta la última posición. Y eso fue la introducción para analizar el capítulo 22, que ya es un análisis profundo de loop o bucle for. Entonces, habíamos analizado ya algunas cosas ya en definición. Bueno, habíamos puesto una definición, que era una definición personal que les puse del bucle for. Y bueno, siempre fue mi recomendación estos términos de programación o estas instrucciones, estas líneas. Para tener un mejor entendimiento de esto, hay que tratar de adaptarlas a nuestro lenguaje, a nuestro castellano, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí dice for, nombre ficticio, in, elemento a recorrer. Entonces, yo les había dicho que, bueno, una manera de tratar de entender la lógica, porque esto es solo el inicio, ¿no es cierto? Estamos analizando definiciones, pero luego, por ejemplo, estaba preparando ya el material para el curso, si es que se da un curso siguiente de Python, donde vamos a analizar ya elementos más avanzados, como por ejemplo, hacer aplicaciones gráficas. Y de acuerdo a este, bueno, a este profesor que estaba analizando, y de acuerdo a muchos profesores que, bueno, analizan el tema de las aplicaciones gráficas, dicen que, bueno, esa es la ocasión especial donde uno puede poner en práctica todos estos conceptos for, condicionales, while, listas, elementos como string, clases que vamos a ver luego. Y ahí, bueno, la lógica de la programación se complica. Entonces, es por eso que es necesario, bueno, el tratar de entender esta profundidad. Y solo, bueno, para dejarles esa duda de por qué uno aplica todo en esto, creo que no importa el sistema operativo que ustedes tengan, todos tenemos en nuestro computador esta pequeña aplicación que les estoy mostrando con el mouse la calculadora. Entonces, esta es una de las prácticas más comunes que existen en programación, sobre todo cuando uno ya está en este, como les digo, un curso dos. El curso uno establece las bases, bueno, como les digo, condicionales, loops y todo este tipo de variables. Y en un curso dos, bueno, casi al final, es cuando se analiza ya el realizar aplicaciones gráficas. Y lo que ustedes tienen aquí es una aplicación gráfica, o como también lo llaman en lenguaje de programación GUI, que es Graphical User Interface. Y prácticamente, como ven, bueno, se forma de labels. Esta es una etiqueta de texto. Este es un cuadro de texto. Y botoneras. Son botones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, todos pensamos que, bueno, una calculadora es tan sencilla. Bueno, todos tenemos una calculadora, al menos los que nos dedicamos a la ingeniería siempre tenemos que tener una calculadora a la mano. Pero a veces uno no cae en cuenta de cuán complejo puede ser esto en la programación en sí. Miren, el mismo hecho de que ustedes, por ejemplo, pueden reducir esto, aumentar el tamaño, y miren cómo esto se va acomodando. Entonces, todo esto, el mismo hecho de que cada vez que ustedes suben o bajan el tamaño y estos botones se acomodan, todo eso es una programación dentro. El simple hecho que ustedes ponen, por ejemplo, el cero, ponen un punto y ponen el tres, y no pueden volver a poner otro punto, por ejemplo. Como pueden ver, eso también es programación. O el hecho que, bueno, cuando ponen un más, cuando ponen un tres y vuelven a poner otra vez el más, y les sale este resultado, eso es programación. O cuando ponen, por ejemplo, 3.3, digamos, más 7.7. Aquí les sale, bueno, 10.9, perdón, es 3.3, es lo que quería probar, más 7.7. Miren, le sale 11 y no le sale 11.0. Entonces, todos esos elementos, créanme que aunque parecen sencillos, porque los vemos sencillos, porque utilizamos de esta manera, pero todo eso está lleno de funciones, está lleno de condicionales, está lleno de for, y bueno, ahí se complica cuando, con una simple calculadora, si es que algún momento hacemos este curso de Python 2, que será posiblemente en el próximo año, si es que todo sale bien. Esta es una de las prácticas que, bueno, se recomienda en todos los cursos, en todos los, bueno, materias que dan este, este tema de la programación hacerlo, porque aquí, aunque no lo crean, el código es largo, extenso, y es una buena práctica para entender todos estos elementos. Por eso, bueno, es una vez más la motivación que les doy, de que tratemos de, bueno, no aburrirnos con los conceptos teóricos, porque es muy necesario, creo yo, el poder analizar esto, el poder entender esto de la mejor manera posible. Entonces, bueno, como les iba diciendo, y bueno, esto les repetiré, bueno, a lo largo de este capítulo, que ya mismo termina, es el adaptar estas palabras a nuestro castellano. Entonces, ¿cómo sería aquí? Bueno, for, nombre ficticio, en elemento recorrer. Yo les había dicho, bueno, que lo podemos trasladar a decir para una variable que se llama nombre ficticio, que se encuentra dentro de nuestra variable iterable, elemento a recorrer. Por favor, realízame estas instrucciones que se encuentran dentro de esta indentación, y al final finalizamos, bueno, nuestro bucle. Eso es prácticamente, ¿sí? Entonces, es una buena práctica para las personas que están iniciando. El tratar de, de, bueno, enunciar esto con palabras propias y tratar de entender su significado. Listo, entonces, nos habíamos quedado en lo que es de Ranch. Y vamos, como ya saben, bueno, el método que hemos aplicado es, hablamos un poco de la teoría, la presentamos, pero al final, bueno, nos vamos a la práctica, al programa, ¿no es cierto? Y el programa que hemos estado utilizando hasta el momento es nuestro querido Replit. Listo, bueno, yo ya me adelanté y puse aquí, esta es nuestra hoja de código, bueno, la 8. Y bueno, ya puse nuestro rotulado para la clase de ahora. Entonces, vamos a analizar el día de ahora un poco más de la función Ranch. Listo, vamos a darle dos espacios aquí. Aquí, ya saben, con nuestro salto de línea, que es el backslash n. Vamos a ponerle, bueno, esta es una vanidad que me gusta poner en los programas para ponerle un poco más vistosos. Y prácticamente, bueno, habíamos ayer terminado con una definición de este Ranch. ¿Qué? ¿Qué lo vamos a poner dentro de estos comentarios? Entonces, una definición era decir, bueno, podemos poner Ranch X, ¿no es cierto? Esto nos generaba un rango numérico, ¿sí? que va desde el 0 al X, al X menos 1. Después tenemos, bueno, un Ranch, que podemos definirlo con un X y con un Y, ¿sí? Esto es básicamente un rango numérico, ¿sí? Que va desde X hasta Y, ¿sí? Y habíamos definido esto con un salto de 1. Y después tenemos, bueno, el Ranch, que es X, Y, Z, y lo queremos poner dentro de una formulación matemática. Y esto es un rango numérico, ¿sí? que va desde X hasta Y con saltos definidos por Z. Listo. Entonces, vamos una vez más a hacer, bueno, ejemplos prácticos de esto para que quede un poco claro. Entonces, bueno, esto ya es más como un recordatorio, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, habíamos dicho, para un, bueno, para una variable, que lo voy a llamar, por ejemplo, counter, ¿sí? Que se encuentra dentro de un rango. Vamos a ponerlo 10. Vamos a imprimir este counter, que va a ser básicamente, bueno, decimos cuánto vale el counter. Y ponemos su valor. Esto es la definición, o cómo funciona este bucle for. Entonces, cuando imprimimos esto, ¿sí? Bueno, entonces tenemos counter, va desde el 0 al 9. Como les había dicho, bueno, la última, el último valor del Ranch que se encuentra dentro de un for, es este valor, menos 1. Entonces, por eso es el 9. Listo. Vamos a separar esto un poco para que, bueno, quede un poco más vistoso nuestro código. Entonces, este es, bueno, el Ranch, ¿sí? Cuando, la primera definición del Ranch. Ranch de un valor. Listo. Entonces, aquí vamos a poner igual los saltos de línea para separar. Ahora vamos a ver, bueno, prácticamente la segunda definición del Ranch. Vamos a ponerlo igualmente con dos saltos de línea, que es el Ranch de X a Y. ¿Sí? Dos saltos de línea aquí. Entonces, igual, decimos para un counter que se encuentra dentro de un rango numérico, digamos, en este caso vamos a poner de 20, ¿sí? A, bueno, a 30 pongámosle, nada más, para que no se nos llene mucho el espacio. Vamos a volver a imprimir, bueno, este counter. Es igual a counter. Y acabamos nuestro for. Listo. Cuando imprimimos, bueno, como podemos observar, va del 20 al 29, ¿no es cierto? El 30 no lo toma en cuenta. Sí, el último valor no lo toma en cuenta. Y bueno, y finalmente habíamos visto, vamos a, para facilitar, vamos a copiar y pegar esta instrucción que tenemos aquí. Entonces, el Ranch definido por X, Y y el parámetro Z, que sería el salto, ¿no es cierto? Es la tercera definición del Ranch. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, for, counter. Bueno, el counter, esta variable ficticia, como la habíamos llamado counter, puede repetirse en la instrucción del for. Porque, bueno, es como que la volvemos a redefinir. Este counter que tienen aquí, bueno, es el mismo que tienen acá, pero la volvemos a redefinir cada vez que, bueno, corremos la instrucción. Entonces, en un rango numérico, sí, vamos a poner esta vez del 100, sí, al 1000. Y en saltos, bueno, para que no se llene mucho esto, en saltos de 60, por ejemplo. Bien, listo. Entonces, los dos puntos no se olviden siempre, que es nuestra manera de generar este código que se encuentra dentro de un if, dentro de un for, dentro de un while. Igualmente, entonces, imprimimos counter, sí, e imprimimos, bueno, esta variable auxiliar, esta variable ficticia, como le estamos llamando. Entonces, de 100 a 1000 en saltos de 60, entonces, miren, 100, 160, 220, y llegamos al último, que es 940. Como ya sabemos, el último, que sería 1000, es el que no se imprime, ¿sí? Listo, entonces, esa es, bueno, una manera como nosotros podemos, bueno, definir esto de aquí. Listo, entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, eso, eso ya sería, bueno, la parte final de esto, ¿sí? Ya, con esto, con esta definición de range, bueno, ya hemos terminado, bueno, ya saben cómo se utiliza el for en sí. Cómo se utiliza este range, habíamos también, bueno, ya pusimos un counter aquí. Entonces, con todo esto, ¿listo? Vamos a entrar ahora sí al capítulo, uno de los más especiales, y de los más útiles también, que existen en Python, que es el capítulo de listas, ¿sí? En caso de que necesite una, una explicación teórica en específico, voy a pasar a las slides, pero vamos a hacerlo directamente en nuestro código. Sí, para ahorrar también y el tiempo, y ser un poco más prácticos también. Entonces, vamos a nuestro capítulo 23. Estamos cada vez más cerca del final. Capítulo 23 es el capítulo relacionado con listas. Entonces, creo que, bueno, listas ya, de una u otra manera, nosotros ya topamos este tema. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo nuestra práctica en el capítulo 15 sobre Jupyter Notebook? Al final, bueno, ingresé, bueno, una introducción a estos elementos de listas, y el objetivo era, bueno, realizar esta gráfica por medio de la instrucción Matplot, para que ustedes vean más que todo, bueno, las ventajas o este tipo de, no lo sé, de facilidades que presenta el hacer el código de Python en Jupyter Notebook. Lo que le podemos hacer colorido, le podemos dar un estilo, y combinando las herramientas de HTML, que, bueno, eso no es parte del curso, pero con todo, me permití entregarles, bueno, este conocimiento también de cómo editar un cuaderno en Jupyter Notebook por medio de las herramientas HTML, que básicamente es tener como un recetario nada más, como un formulario, ¿sí? Bueno, les había pasado unas diapositivas aparte, cómo editar el texto, ponerle, no lo sé, justificado, cómo hacer una tabla, cómo ingresar imágenes, cómo ingresar links, cómo ingresar lo que ustedes quieran. Las posibilidades son infinitas, bueno, no hemos cubierto todo en sí, porque lo que es HTML o CSS, eso ya es un curso aparte, la verdad. Es otro lenguaje de programación, pero las herramientas básicas, bueno, ya les fueron dadas, y como ustedes pueden ver, pues, bueno, es una manera de presentar también su código, y al último vimos algo sobre listas. Entonces, vamos a ver la definición de listas en sí. Bueno, básicamente, ¿cómo se define una lista? Ustedes, bueno, recordarán, bueno, para todo, toda variable que queramos definir en Python, lo primero que debemos hacer es ponerle un nombre a la variable. En este caso, le voy a poner, por ejemplo, lista 1, es mi nombre de la variable. Entonces, una lista, básicamente, bueno, puede ser una lista que tiene elementos numéricos, entonces se lo pone entre cortes, tal como pueden observar aquí, y por dentro se le ponen los elementos, que puede ser, bueno, separados por una coma. En este caso voy a poner elementos ordenados, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, esta es una lista de elementos numéricos, sí, de tipo entero, son nueve elementos, y bueno, vamos prácticamente, lo que hemos hecho siempre, vamos a imprimir esta lista, entonces vamos a imprimir el rótulo, que sería lista 1 igual, vamos a imprimir la lista 1, y vamos a ver, como siempre, bueno, ya hemos aprendido, esto es algo que hacemos siempre, que estamos, bueno, dando una introducción a una nueva variable, vamos a averiguar el tipo, el tipo o la clase de objeto que Python define a estos elementos nuevos que estamos analizando, entonces el tipo, como ustedes recordarán, se hace por medio de esta función type, sí, entonces con type, simplemente escribimos type, abrimos paréntesis, y ponemos nuestra variable, la variable que hemos creado, entonces cuando damos enter, bueno, ustedes pueden observar, bueno, aquí nos sale nuestra lista, sí, nos imprime nuestra lista, y nos dice que es de tipo de la clase list, y a todo este término de clase, ya mismo nos acercamos a esta definición, que esta sí es una de las definiciones más importantes que existe, o en este curso, y que debería existir cuando se enseña las bases de la programación, porque esto es correspondiente al concepto de la programación orientada a objetos, que ya mismo vamos a entender qué es una clase y por qué le estoy llamando objeto a esto, bueno, a esta lista, por qué lista es un objeto, string es un objeto, ya vamos a ver todas estas, parece Juan Carlos está tratando de entrar a cada momento a la clase, parece que no puede conectarse, o no sé qué pasó. Bueno, entonces listo, bueno, ustedes, bueno, les había comentado la vez que vimos esta introducción a listas, me dirán Sebastián, o sea, solamente podemos tener listas de elementos de un solo tipo, por ejemplo, en este caso números enteros, y bueno, habíamos observado que no, las listas pueden ser, por ejemplo, podemos crear una lista 2, que no solamente tiene elementos numéricos, sino, por ejemplo, strings, vamos a crear, por ejemplo, nombres, Sebastián, por ejemplo, otro nombre, Juan, otro nombre, Carlos, otro nombre, por ejemplo, Iván, nombre, Andrea, por ejemplo, sí, Melanie, por ejemplo, Santiago, bueno, aquí estamos haciendo una lista con elementos de tipo string, sí, entonces una vez más, vamos a imprimir esta lista, sí, entonces lista 2, sería igual, lista 2, vamos a ver el tipo de la lista 2, básicamente es, miren, bueno, nos imprime, ¿no es cierto? Y, bueno, aquí no nos sale que es de clase string, sino es clase lista, todo esto es elemento lista, ahora, los elementos que se encuentran dentro, bueno, son de tipo string, pero bien, habíamos dicho que, no solamente, tenemos la posibilidad de crear, una lista con elementos del mismo tipo, podemos combinar, tener varios tipos de elementos, entonces una vez más, como un, como un recorderis para ustedes, ¿no es cierto? Hasta el momento hemos analizado, cuatro tipos, cuatro tipos de variables que existen en Python, ¿no es cierto? Los, las variables de tipo string, las variables de tipo entero, íntegre, las variables de coma decimal, que son float, y las variables booleanas, que son de tipo bool, ¿sí? Entonces vamos a crear una lista tres, que va a tener una combinación de todo tipo de elementos, por ejemplo, va a tener un true, un booleano, va a tener un elemento de tipo de coma flotante, 5.36987, por ejemplo, va a tener un tipo entero, sea 500, un string, por ejemplo, que va a ser Python, vamos a poner otro booleano, que sea false, vamos a poner un número negativo, que sea 100, vamos a poner, finalmente, otro string, que sea ABC, por ejemplo, y un, finalmente, bueno, vamos a poner igualmente un, un valor de coma flotante, que sea negativo, por ejemplo, menos 80.96, listo, entonces, bueno, vamos a observar, bueno, igualmente, podemos imprimir esto, vamos, copiar solamente, y apegar esta instrucción, la lista tres, va a ser igual a lista tres, y el tipo de lista tres, entonces, como pueden observar, en listas, podemos poner elementos, de todo tipo, no tenemos ningún problema, con esto, y finalmente, bueno, no lo he mencionado todavía, pero aquí también, hay la posibilidad, de crear listas, que no tengan ningún elemento, listas vacías, las cuales son un gran resultado, recurso de programación, que nos va a servir luego, bueno, para, sobre todo, ya lo vamos a ver, cuando vayamos a la parte, de archivos, vamos a crear, bueno, listas vacías, donde vamos a guardar elementos, bueno, ahí vamos a poder hacer, algunas cosas, pero, esto es bueno definirlo, también tenemos, también tenemos la posibilidad, de crear listas vacías, y solamente, se abre un corchete, se cierra un corchete, y, nada va adentro, entonces, podemos igualmente, imprimir esto, lo cual nos va a salir, una lista vacía, pero, con todo, es bueno tenerlo, en la pantalla, de nuestra consola, de Python, listo, si, entonces, lista 4, lista 4, y tipo de lista 4, igualmente, esto va a ser, reconocido, como una lista, miren, simplemente, bueno, se abre el corchete, nos deja algo vacío, y nos dice, que es un elemento, de tipo lista, perfecto, eso sería, bueno, para dar una especie, de definición, bueno, una definición, ya, del, objeto, de tipo lista, si, bueno, entonces, vamos a avanzar, esto un poco, bueno, habíamos, nosotros, definido, algunas, se acuerdan, de la operación, que habíamos, una de las primeras operaciones, que habíamos, conceptualizado, y habíamos aprendido, en Python, para lo que es, las cadenas, de texto, los strings, se acuerdan, de lo que era, la concatenación, y cuál era, el, el operando, de esta concatenación, era, el símbolo más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una vez más, voy a tomar, estas listas, que he creado aquí, por ejemplo, voy a tomar, la lista 1, la podría dejar ahí, no es necesario, que la vuelva a redefinir, pero la voy a poner, una vez más acá, para que se vea, nada más, entonces, voy a tomar, la lista 1, y voy a tomar, de nuevo, la lista 3, sí, y bueno, qué pasa, cuando yo, bueno, tomo, por ejemplo, quiero realizar, esta operación, de concatenación, de entre estas dos listas, sí, ustedes recordarán, bueno, solamente como, recordatorio, por ejemplo, si tengo un string, que sea, digamos, ABC, sí, un string 2, que es igual, digamos, a x, y, z, bueno, qué pasa, si yo, hago un string, total, digamos, sí, que sea un string 1, más string 2, esto es la, la concatenación, entonces, si yo imprimo, este string total, bueno, el resultado, va a ser, ABC, x, y, z, un solo string, ¿no es cierto? Igualmente, si ustedes quieren averiguar, por ejemplo, cuál es la longitud, de este string total, sí, va a ser, ABC, x, y, z, y la longitud, va a ser 6, es decir, nos compone, un solo string, de esta misma manera, actúa el, el operando, o esta concatenación, cuando estamos hablando de listas, entonces, por ejemplo, en este caso, voy a hacer una lista, resultado, por ejemplo, sí, por llamarla de esta manera, entonces, esta va a ser, la lista 1, concatenada, a la lista 3, y básicamente, nos va a unir, en una sola lista, sí, nos va a unir, las dos, entonces, vamos a imprimir, en primer lugar, bueno, lista 1, lista 1, vamos a hacer lo mismo, para la lista 3, y para la lista total, lista 3, lista 3, y la lista resultado, que le hemos llamado, resultado, lista resultado, miren, entonces, nos toma la lista 1, que es la que está aquí, y le añade, esta lista 3, que es la que tenemos acá, y de igual manera, miren, ya habíamos, esto creo que lo habíamos comentado, en esta, en esa ocasión, que estábamos haciendo, estos Jupiter Notebook, esta, función, length, que se refiere, bueno, al tamaño, la longitud, viene de la palabra en inglés, length, que se refiere más que todo, al tamaño, de estos elementos, también, se puede aplicar, no es cierto, en nuestras listas, sí, entonces, bueno, esto está un poco más adelante, pero, lo podemos adelantar, porque ya, esto no va a ser difícil, para ustedes, del entender, entonces, podemos decir, por ejemplo, que yo quiero aplicar, esta función, length, en lista 1, y a que va a ser igual esto, entonces, length, lista 1, sí, como ustedes saben, igual, una buena práctica, de programación, me gusta siempre, darle un espacio, a estos paréntesis, para que, podamos tener, una mejor visualización, de lo que está pasando, entonces, voy a copiar, nada más esto, sí, desde la coma, hasta el final, perfecto, perfecto, aquí, listo, entonces, vamos a la lista 3, la longitud, de la lista 3, aquí sería, la lista, resultado, igualmente, acá, la lista, resultado, entonces, miren, perfecto, miren, me dice, bueno, la lista 1, como sabemos, tiene 9 elementos, la lista 3, tiene 8, y claro, la lista, resultado, como es la concatenación, de la una con la otra, sería 9 más 8, tiene 17 elementos, al final, sí, entonces, esto es, la concatenación, y de paso, bueno, aquí también lo voy a poner, también vamos a ver, lo que es, vimos lo que es, leen en una lista, ¿sí? Perfecto, entonces, bueno, como les digo, existe, nosotros habíamos dicho aquí, que podemos poner, todo tipo de elementos, en una lista, incluso, por ejemplo, vamos a crear, dentro de una lista, vamos a poner, un elemento, va a ser, un input, se acordarán, no hemos utilizado, el input, en tanto tiempo, pero, un input, puede ser, también un elemento de lista, por ejemplo, vamos a hacer, un pequeño programa, sí, un pequeño programita, nada más, no muy complicado, una aplicación, por ejemplo, una lista de nombres, sí, ahora sí, con todo el derecho, vamos a hablar, este concepto de lista, lastimosamente, antes, bueno, como no había, no había todavía, tocado este tema, nosotros, llevábamos lista, un string, que tenía, una cadena de valores, separado con una coma, ahora sí, vamos a hablar, propiamente, de lo que es una lista, entonces, decimos, bueno, vamos a crear, una lista de nombres, una lista de nombres, vamos a poner igualmente, unos nombres aquí, por ejemplo, David, Sebastián, por ejemplo, Nicole, sí, y vamos aquí, bueno, a pedirle al usuario, que también nos dé un, un nombre, sí, y ustedes recordarán, que bueno, esto se hace, por medio del comando input, entonces, vamos a poner input, vamos a poner, por favor, ingrese, un nombre, de esta manera, luego de esto, bueno, vamos, vamos a tener, esta práctica, siempre de, imprimir, bueno, qué es lo que estamos, poniendo ahí, entonces, lista nombres, va a ser igual, lista nombres, y también, bueno, vamos a ponerle, el tipo, no solo para recordar, aunque ya es un poco repetitivo, hacer esto, a cada rato, pero vamos a ponerlo también, no está de más, entonces, type, lista, nombres, perfecto, entonces, vamos a correr el programa, y bueno, antes, de, de mostrarnos, lo que está aquí, no es cierto, David, Sebastián, Nicole, ya de, de entrada, nos pide, ingrese un nombre, que es ya, el, nuestro input, no es cierto, entonces, vamos a ingresar un nombre, por ejemplo, Stefi, ¿sí? Listo, entonces, nos acaba de crear, nuestra lista de nombres, David, Sebastián, Nicole, Stefi, este, este Stefi, bueno, salió, a partir de, de nuestro input, que era el cuarto elemento aquí, por eso, bueno, sale, también, tipo, lista, bueno, tipo lista, lo que yo quería aquí, era más bien, el en de lista, para que verifiquen que, bueno, en realidad, son cuatro elementos, ahora, lista nombres, y, esto, leen, que, lista, nombres, una vez más, voy a correr esto, voy a poner, Stefi, y si, miren, como tal y como les, les había comentado, son cuatro elementos, ¿no es cierto? Uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Perfecto, entonces, como ustedes saben, para evitar, cada vez que yo, bueno, corro el programa, para evitar que, se me vuelva, a, a repetir, este input, lo que, lo que me gusta hacer aquí, es ponerlo todo esto, como comentario, entonces, ponemos las tres comillas simples, o las tres comillas dobles, la que sea más de su agrado, y vamos a comentar esto, entonces, aquí vamos a poner, solo manera de comentario, bueno, un input, puede ser también, un elemento de lista, perfecto, entonces, esto solamente es como, para repasar, esta diversidad, de elementos, que existen, en una lista, bueno, entonces, ahora sí, por eso también fue, este capítulo, bueno, el 22 fue, la, el concepto de Ford, a profundidad, y el 21, habíamos visto este, bueno, este, este concepto, de ingresar, a los índices, de un string, y como, bueno, esta es la, esta es la ventaja, de Python, ¿no es cierto? Hemos hablado, ahora sí, de los elementos iterables, y ahora sí, pueden ver la ventaja, entonces, string era un elemento iterable, dijimos que lista, también es un elemento iterable, y este comportamiento, de los elementos iterables, es prácticamente el mismo, ¿no es cierto? no, hay una particularidad, particularidad aquí, y entonces, habíamos hablado, de este acceso, a los sub-string, o lo, o, como en inglés se lo llama, este index slicing, para los strings, y bueno, de la misma manera, existe esto, en las listas, entonces, podemos acceder, a cada elemento de lista, entonces, una vez más, voy a tomar, en consideración, bueno, esta lista 3, por el momento, sí, voy a volverla a copiar aquí, entonces, aquí, bueno, le voy a dar un rotulado, nada más, sí, entonces, acceso a elementos, de listas, listo, perfecto, perfecto, entonces, vamos a, ¿cómo accedemos? si, si recordarán, en el string, la manera de acceder, era, poniendo el nombre, de la variable, tal y como les dije, abrimos, corchete, y ponemos el índice, sí, entonces, vamos a hacer de esa manera, entonces, en primer lugar, bueno, vamos a imprimir, esta lista 3, una vez más, sí, entonces, para recordar, que es lo que tenemos aquí, ahora bien, igualmente, vamos, bueno, está, de más de esto, pero, vamos a poner, igualmente, el tipo, entonces, type, igual, sí, y, bueno, una vez más, type, y lista 3, aunque ya sabemos, que el resultado, va a ser, una, un elemento, de clase lista, ahora bien, vamos a acceder, a los índices, tal y como lo hicimos, con los strings, es la misma manera, ¿no es cierto? entonces, print, sí, va a ser, bueno, lista 3, el nombre de la variable, abrimos, corchete, sí, y vamos a poner, vamos a acceder, al primer elemento, igualmente, bueno, esta fue mi recomendación, cuando estamos hablando de, bueno, de los, del recorrido, por índices, de izquierda a derecha, decimos este 0, este es el elemento 1, el elemento 2, sería este es el elemento 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 7, y se acuerdan, nuestra regla, bueno, empírica, que cuando, bueno, contamos de esta manera, ¿no es cierto? el último elemento es 7, esto significa que, el tamaño de, de este elemento iterable, es 8, ¿sí? Listo, entonces, aquí decimos, vamos a acceder, al elemento 0, entonces, como ya lo dijimos, esto especificamos, por corchetes, entonces, lista 3, elemento 0, y aquí sí, nos va a servir, de mucha ayuda, el especificar el type, ¿por qué? porque aquí, nos vamos a dar cuenta, de la diversidad, de elementos, que existen en listas, entonces, type, y de igual manera, ponemos lista 3, elemento 0, perfecto, entonces, vamos a repetir, esta instrucción, 7 veces, entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo tendríamos, que cambiar, cada uno de estos, índices, o índices, 2, 3, 4, 5, 6, 6, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, imprimimos esto, y miren, aquí si ya tenemos, una información más detallada, de lo que es, bueno, la lista 3, entonces, miren, el primer elemento, true, no es cierto, es del índice 0, y aquí si nos sale, la información de cada elemento de lista, entonces, aquí podemos verificar, lo que estábamos diciendo, la diversidad de elementos, que existen en lista, entonces, true es un elemento, de tipo booleano, el 5.36987, es de tipo flotante, 500 es de tipo entero, Python es de tipo string, false, de tipo booleano, nuevamente, menos 100 entero, ABC es string, menos 80.96, es flotante, ¿sí? De igual manera, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, y quisiera, a ver si se acuerdan, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, a ver, trato de hacer esto, print, lista, tres, ¿sí? Bueno, no voy a poner el rotulado, sino directamente, el comando, lista, tres, ocho, ¿alguien recuerda, qué pasaba en los string, cuando trataba de hacer eso? Lo vimos el día de ayer, espero que alguien, esté escribiendo la respuesta, ¿no se acuerdan? ¿qué pasaba ahí? Bueno, no, no se acuerdan, Andrés, error, perfecto, no, no se acuerdan, ¿no es cierto? esto nos daba un error, ¿sí? De igual manera, bueno, lo puedo volver a repetir, ¿no es cierto? Para, si es que no se acordaban de esto. Entonces, esto nos da un error, pero recuerden el error, ¿sí? en este caso, bueno, dice, miren, list index, out of range, ¿sí? Vamos, como les dije, igualmente, esto es, igualmente, un tema de, de un curso 2 de Python, cuando se analiza a profundidad, lo que es la gestión de errores, ¿sí? La gestión de errores, o como lo llaman en programación, excepciones, sí, ahí es cuando nosotros analizamos, bueno, de una manera muy detallada, qué tipo de errores existen, entonces, se recordarán, ya hemos mencionado uno, el más clásico de todo lenguaje de programación, que es la división para cero, igual es un error que lo tienen en todas sus calculadoras, sus calculadoras Casio, o cualquier tipo de calculadora que tengan, incluso en esta, miren, la de Windows, cuando yo trato de dividir para cero, ¿sí? cannot divide by cero, igualmente, bueno, este es un error bien común, que existe en todo tipo, igualmente aquí en, en Python, ¿cierto? Entonces, esta categorización de errores, ¿no? Como por ejemplo, cero division error, que se llama en Python, acá list index out of range, y se acuerdan, bueno, esto habíamos analizado con un string, vamos a volver a repetir esto, bueno, para que quede un poco claro, por ejemplo, yo voy a definir un string, A, B, C, D, E, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a, igualmente a contar sus índices, de izquierda a derecha, cero, uno, dos, tres, y cuatro, ¿sí? Entonces, bueno, como ustedes recordarán, sí, bueno, voy a imprimir en primer lugar, el, bueno, el string en sí, luego voy a imprimir, cada uno de los caracteres, de este string, entonces, ese tr1, ¿sí? Cero, entonces sería hasta el cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, ¿sí? Uno, dos, tres, y cuatro. Entonces, miren, bueno, imprime primero el string, que es A, B, C, D, E, y luego A, luego la B, la C, la D, la E. Entonces, eso era lo que habíamos visto el día de ayer, ¿qué pasa si es que yo trato de ingresar a un string 5? Entonces, miren, string index out of range, esto es lo que, bueno, el error que habíamos contemplado la anterior vez, entonces, copiar, sabemos que esto nos va a dar, bueno, este error, igualmente, miren, este, es el error que nos está dando acá, si nosotros, bueno, quitamos el comentario aquí, aquí en cambio va a ser list index out of range, pero en sí es el mismo tipo de error, el que se está produciendo aquí. Entonces, no se olviden cuando tratamos de ingresar, bueno, a un índice que se encuentra más allá de los especificados, por eso, como les digo, sé que es un poco tedioso, pero en un inicio es muy recomendable que tratemos de hacer un recuento, sí, de los elementos, una especie de contabilidad de los elementos que tenemos aquí, en listas, en strings, bueno, más que todo para practicar esto, esta parte teórica. igualmente, bueno, como recordarán, voy a poner esto, bueno, más acá, voy a poner aquí un print, entonces, habíamos observado, igualmente, no es cierto, que podemos acceder a los elementos, bueno, iterables, por medio de esta iteración positiva, pero también podemos acceder por medio de una iteración negativa, sí, y de igual manera esto se aplica a listas, sí, entonces esto habíamos, vamos una vez más a jugar acá, entonces, ¿se acuerdan? esto lo hicimos incluso a cada momento, bueno, en este caso una iteración negativa, iniciaba acá desde el 1, ¿no es cierto? 2, 3, sí, 4, 5, pero esto es, bueno, índice negativo, entonces, ¿qué pasaba? cuando yo, iniciaba, por ejemplo, print, str, 1, entonces vamos con menos 1, sí, vamos desde el menos 1 al menos 5, entonces, es 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y voy a poner algo así para, bueno, también categorizar, entonces, recordatorio, de, acceso, índices, string, ya, en orden negativo, por ejemplo, perfecto, y lo mismo, bueno, voy a poner este rotulado arriba, esto solamente es como un recordatorio, nada más, entonces, acceso, índices de string, orden positivo, y lo mejor sería poner esto, en la parte de arriba, porque bueno, es el recordatorio, que nos permite, de alguna manera, bueno, dar la introducción, a lo que está pasando, en listas, solamente voy a poner aquí, ahora para listas, perfecto, tiene que ser en minúsculas, para que nos tome el salto de línea, entonces vamos a imprimir esto, aquí dice, string index, out of range, string, 1, 3, y estamos teniendo, un pequeño error, ah, ya sé, dónde está el error, el error está, porque no copié, esta parte, también la definición, del string, entonces, acá, tengo que copiar, primero la definición, del string, entonces miren, bueno, ya, entonces el, el string, es a, b, c, de, e, si, cuando imprimimos, en este orden, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, se exprime de esta manera, y en el orden negativo, menos 1, va a ser el último, ¿no es cierto? Menos 2 de este, menos 3, es decir, menos 5, va a ser el primero, entonces eso, era el orden negativo, ¿sí? Como tal, y como lo pueden observar aquí, es lo mismo, de esa misma manera, es adaptable, y existe también, en lo que es lista, entonces sería, este sería, bueno, aquí si podemos poner, incluso el orden, con, con los signos, incluso, menos 8, menos 7, ¿sí? Menos 6, menos 5, como les digo, estos son los al inicio, nada más, es 4, menos 3, menos 2, menos 1, ¿sí? Sería desde el menos 1, al menos 8, igualmente, como les había, dicho, bueno, una manera de darnos cuenta, cuál es la longitud, de un elemento iterable, por medio de los índices negativos, era tomando, el valor absoluto, del primer elemento, y cuando tenemos índices positivos, era el índice del último elemento, sumado 1, ¿sí? Entonces, de esta misma manera, entonces vamos a poner aquí, print, ¿sí? Entonces, bueno, acceso, elementos de lista, orden positivo, ¿sí? Es lo que estamos haciendo, sí, positivo, y, vamos a hacer acá, bueno, voy a poner este comando print, más abajo, minúsculas, perfecto, acceso, ¿sí? elementos de lista, orden negativo, entonces, de esta misma manera, podemos hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, vamos, simplemente, a tomar, lo que ya tenemos aquí, este, vamos, a hacerlo, entonces, sería, desde el, a ver, es el 0 al 7, y el otro sería de, bueno, vamos a hacerlo en este orden, de menos 1, a menos 8, entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 7, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, y finalmente, el tipo, igualmente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, y menos 8, perfecto, listo, entonces, como pueden observar, eso les digo, es totalmente, estos conceptos, de, de acceso, si, a los, elementos de string, es algo, completamente aplicable, a lo que es en listas, y aquí, estamos, desde el último elemento, que es el, elemento menos 1, no se olviden, es una, manera de memorizar, de recordar esto, el, elemento menos 1, menos 1, es el último elemento, si, de una lista, de un string, si, perfecto, entonces, es básicamente, bueno, es para que, recuerden nada más, lo que ya vimos, en ese capítulo, no es cierto, el, el acceso, a estos elementos, iterables, si, perfecto, entonces, bueno, que más, bueno, esto es el, el acceso, ahora sí, llegamos a la parte, el por qué, hicimos tanta introducción, bueno, hicimos, bueno, este capítulo especial, no es cierto, de los sub strings, este capítulo, del index slicing, el capítulo del for, en un inicio, solamente teníamos, al string, como un elemento, iterable, y ahora sí, viene una de las aplicaciones, más importantes, desde mi parecer, porque esto es algo, que sí se aplica, bueno, en tantas cosas, sobre todo, cuando, bueno, cuando, como ustedes vieron, no es cierto, con la librería, matplot, ¿sí, de Python, usted, y con este, pyplot, básicamente, bueno, existen otros elementos, matemáticos, bueno, de la librería, numpy, donde ustedes pueden tener, un array de números, más, más conciso, y de hecho, estos señores, que se dedican al data science, utilizan ya estas librerías, más, por así decirlo, refinadas, para tratamiento de datos, pero como ustedes pudieron observar, en el capítulo 15, para los que estuvieron, en esta clase, del Jupyter Notebook, de los cuadernos de Jupyter, básicamente, solo, necesitamos, listas, con números, para poder realizar, nuestros gráficos, y una de las ventajas, bueno, de los elementos iterables, es que, los podemos recorrer, con el foro, entonces, eso es, lo que vamos a hacer ahora, ya hicimos al string, como un elemento iterable, y lo vamos, vamos a recordar, una vez más, para que quede esto, bueno, claro, entonces, vamos, a esta parte, que sería, bueno, el recorrido de listas, sí, el, recorrido, de listas, print, e, entonces, vamos a hacer, un pequeño, recordatorio, ¿no es cierto? Aunque ya, bueno, lo hice al inicio de la clase, pero, es para, bueno, los compañeros, que también recién, se unieron, a la, a la clase, bueno, habíamos, por ejemplo, vamos a hacer un string, con un string 1, un string variable 1, para llamarlo, de manera distinta, ya, entonces, programación, por ejemplo, la palabra, programación, sí, bueno, espero que se acuerden, ¿no? Yo soy, un poco, fascinado, con la, comilla simple, pero, también puedo utilizar, la comilla doble, no hay ningún problema, ya habíamos visto, que, bueno, para el string, podemos definirlo, de las dos maneras, con comilla simple, o con comilla doble, programación, perfecto, y entonces, bueno, para los compañeros, que no estuvieron, al inicio de la clase, entonces, la manera de recorrer esto, es decir, para cada letra, que se encuentra dentro, de la variable, string bar, 1, sí, por favor, imprímeme, sí, la letra, y bueno, esta es la, la práctica, recomendada, de programación, bueno, les había, les había sugerido, siempre que acabe, en un loop, siempre que acabe, en un if, siempre que acabe, en una función, terminemos, aunque sea, con un comentario, sabemos, que los comentarios, no nos afectan, en nada, nuestro código, de programación, pero en un inicio, nos van a servir, bueno, para, para identificar, que hemos llegado, al final, de esta instrucción, cuando ustedes, ya tengan, un poco más de práctica, pues en esto, simplemente, van a poder seguir, su código, y olvidarse, que aquí, terminó el for, pero en un inicio, bueno, sería recomendable, que tan solo, bueno, como comentario, nada más, bueno, yo hasta el día de ahora, lo hago, me gusta la organización, en el código, sí, entonces, bueno, entonces, esta era la manera, de, a ver, string var 1, que pasa aquí, para cada letra, perdón, es que esto, ha estado, aquí está, sí, entonces, bueno, que hacía, este for aquí, nos imprime, cada letra, no es cierto, entonces, miren, nos imprime la p, la r, bueno, nos imprime, hasta el final, sí, era la manera, como nosotros, recorríamos, un, bueno, un elemento iterable, ahora, bajo este mismo concepto, sí, no es nada, del otro mundo, vamos a recorrer, la lista, las listas, en este caso, vamos, una vez más, a ocupar, esta lista 3, es un buen ejemplo, que tenemos aquí, sí, ¿sí, entonces, voy a llamar esto, bueno, recorriendo, un string, entonces, esto es la ventaja, ahora sí, creo que, ya me entienden, un poco más, esto de, elementos iterables, sí, entonces, estos elementos iterables, básicamente, tienen, el mismo comportamiento, entonces, recorriendo, una lista, entonces, básicamente, es lo mismo, entonces, tenemos la, la definición de la lista, y decimos, para cada, en este caso, voy a decir, para cada elemento, que se encuentra dentro, de la lista 3, ¿sí? por favor, entonces, los dos puntos de aquí, imprímeme, ¿sí? en primer lugar, bueno, el elemento, y además, el tipo del elemento, el tipo, viene dado por, type, elemento, y por, listo, entonces, miren, esta era la ventaja, de poder, recorrer, ¿no es cierto? el fo, con un for, en vez de estar haciendo, todo esto, ¿sí? miren, cuánto nos ahorramos, con simples, una, dos, instrucciones, de programación, porque bueno, el comentario, no nos influye, en nada, y bueno, para refinar esto, un poco, ¿sí? podemos también, como ya habíamos analizado antes, podemos mezclar, bueno, un counter, entonces, vamos a hacer, ahora, recorriendo la lista, con un counter, entonces, es también, ya saben que, una, un gran, llamémoslo así, un gran aliado, un gran amigo, de los bucles, es, la definición, también, de un counter, entonces, vamos a hacer, bueno, recorriendo una lista, más, un counter, entonces, vamos a, involucrar aquí, un counter, y lo hacemos, fuera de loop, por ejemplo, y vamos, este counter, va a iniciar en cero, ¿sí? listo, entonces, aquí vamos a hacer, lo siguiente, vamos a hacer, vamos, a poner, bueno, vamos a imprimir, el elemento, pero vamos a poner, bueno, lista 3, abrimos un corchete, ponemos una coma, ponemos el counter, perfecto, y, bueno, vamos a poner, vamos a cerrar, este corchete, solamente para la representación, vamos a poner igual, al elemento, y el tipo del elemento, entonces, ahí, ah, y que nos falta, para que quede esto bien, el counter, tiene que aumentarse, tiene que haber un incremento, ¿no es cierto? entonces, el incremento, y el incremento en python, es más, igual, uno, entonces, recordarán, bueno, no, no me voy a cansar esto, de repetir de siempre, counter, es igual a counter, más uno, entonces, esto, es lo mismo, que poner, counter, más, igual, uno, perfecto, miren, entonces, ahí, ya nos queda, un poco más, vistoso, nuestro código, ¿no es cierto? lista, tres, elemento, cero, igual, true, igualmente, bueno, también, para practicar, y para, se acuerdan, que habíamos definido, bueno, lo que es, los, cómo es, la, esta secuencia de escape, de dar una tabulación, entonces, vamos a ver, si, nos organiza, con una sola tabulación, miren, si lo hace, a excepción, de este, de este de acá, pero aquí nos da, un orden, esta tabulación, entonces, miren, lista, tres, elemento, cero, es true, es booleano, el último, siete, es flotante, perfecto, entonces, ahora ya, bueno, hemos aprendido, bueno, la lista, como una definición, los tipos de elementos, que existen en las listas, que básicamente, son todos, cómo acceder, a estos elementos, de lista, y ahora, hemos aprendido, también, bueno, el, el recorrido, de una lista, por medio de un bucle, en este caso, por medio del bucle, perfecto, entonces, ya hemos, llegado a esto, listo, entonces, bueno, había otra, otra manera, también de, y lo vamos a hacer aquí, entonces, pero les había indicado, que bueno, esta manera, no tiene mucho sentido, entonces, existe otra manera, de realizar, el for, con counter, pero, esta no tiene mucho sentido, porque nos, hace perder el valor, de lo que, de lo que significa, el for, el, la ventaja, del for, es utilizar, este elemento, ficticio, que está recorriendo, la lista, pero bueno, también, podemos prescindir, de este elemento, ficticio, voy a aclararlo aquí, pero no tiene mucho sentido, esto, entonces, vamos a decir, igual, al redefinir, este counter, si, y, o llamar, count, nomás, count, igual a cero, entonces, decimos para, generalmente, bueno, lo ponen, una palabra, elemento, lo ponen, número, pero, a veces, también lo ponen, x, o también lo ponen, y, como ítem, si, o también la palabra, ítem, pero vamos a ponerle, para cada, y, o para cada, ítem, que se encuentra, dentro, de la lista, tres, entonces, vamos a imprimir, bueno, de esta manera, entonces, vamos a imprimir, por un lado, el elemento, si, y, vamos a imprimir, también, la lista, tres, con, este, counter, si, que le he llamado, en este caso, count, listo, y vamos a ver, que a la final, nos va a imprimir, lo mismo, es básicamente, lo que, nos va, nos va a imprimir, pero siempre, bueno, no se olviden, que, el counter, en este caso, count, tenemos que darle, este incremento, de uno, si no, no nos va a funcionar, aquí, aquí se acaba, nuestro foro, entonces, bueno, miren, me imprime lo mismo, y, no me está, parece, que no me está, eh, count, lista, tres, count, está, subiendo, uno, ah, perdón, aquí, no es elemento, sino es, y, si, este es el, esta es la variable, ficticia, que creo, en este foro, pues sería, y, pues una vez más, repito esto, y, miren, básicamente, les voy a darle un espacio, siempre es bueno, darle un espacio, para que se pueda observar esto, n, n, listo, miren, entonces, básicamente, me hace lo mismo, ¿no es cierto? Hacerle a través, bueno, del, de este elemento iterable, que se encuentra dentro de foro, ¿sí? Que esto, me va a iterar la lista, me va a imprimir cada elemento de lista, o también hacerlo, a través, de este, acceso de, a los índices de los elementos, por medio de un counter, entonces, básicamente, miren, me va a imprimir lo mismo, ¿sí? Entonces, eso, eso está ahí, no sé, perdonen que, bueno, no les he preguntado hasta el momento, pero, hasta este punto, ¿existe alguna pregunta, con respecto a estas definiciones de lista, o todo está, hasta el momento claro? ¿Tienen alguna duda, con respecto a, a esto? ¿En este momento lo tengo claro? Sí, sí, Mauricio, qué bueno, el resto de compañeros igual, todo claro de mi parte, Juan Carlos, chévere, listo, entonces, vamos a hacer, ahora sí, un, una pequeña aplicación, un pequeño programa, ¿sí? Claro, eso, Andrés tiene toda la razón, o sea, está claro esto, pero, lo más importante, es que tienen que practicar esto, y, y bueno, solo les, les digo, eh, no sé, todavía, bueno, estaba revisando un poco, los deberes que les mandé, vi que, bueno, muchos compañeros, sí, se han esmerado, la verdad, y les, y me he dado hasta el, el tiempo de felicitarles personalmente, a los compañeros que vi, que se han hecho un gran labor en los deberes, bueno, también hay compañeros que creo que por cuestiones de trabajo, de tiempo, no han podido realizar los deberes, lo cual es también completamente respetable, ¿no? Pero, eh, bueno, les, un, un consejo de mi parte, sería que este capítulo 23, creo que tiene cuatro o cinco ejercicios sobre listas, no me acuerdo bien, pero este sí, me tomé el tiempo de, de formular unos deberes, bueno, muy, un poco, que sí les va a, a tratar de, eh, como les digo, de sacar ese, ese espíritu programador que todos creo que tienen, porque como les dije en el inicio del curso, creo que todos nosotros tenemos, tenemos este espíritu de programación, que simplemente está dormido dentro de nosotros, porque como seres humanos, creo que todos, eh, bueno, comprendemos el concepto de lógica, y la programación, como vimos desde el, fue el primer capítulo del curso, es simplemente eso, es la lógica aplicada, para poder, bueno, resolver problemas, bueno, plantear ecuaciones, plantear condiciones, es lo que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? Pero, justamente, y todos estos cursos que a veces he hecho, y los profesores, siempre, bueno, repiten lo mismo. La mejor manera, de, de aprender esto, y es lo que a mí me ha estado sirviendo, es, bueno, no solamente quedarnos con las cosas de la clase, porque es a veces, bueno, sencillo entender estos conceptos, cuando se los explica así, pero creo que la mejor manera es, nosotros, tener una experiencia personal, con la programación, una práctica real, una, y una buena práctica real, es, justamente, hacer estos deberes, ¿no es cierto? Hacer estos ejercicios. Entonces, eh, mi recomendación sería, bueno, eh, creo que hasta el día de mañana, sí, vamos a lograr acabar este capítulo de listas, y si pueden, no sé, el fin de semana, bueno, si no están muy ocupados, sería, bueno, muy recomendable que hagan estos deberes de listas, porque, en estos deberes de listas, creo que está metido, todos estos elementos que hemos visto, hasta el, hasta el momento, y sería una muy buena práctica para ustedes. Entonces, bueno, solo una recomendación, no más de mi parte. Entonces, con todo esto, con todos estos elementos, vamos a hacer ahora una, una aplicación práctica, y vamos a hacer un pequeño programa. Listo, vamos a hacer una aplicación práctica de listas. Aplicación práctica de listas en Python. Listo, entonces, vamos a hacer un, un programa, donde, digamos, es, es el programa, bueno, es un programa de la universidad, un programa de un profesor, que, bueno, guarda las notas de los estudiantes, digamos, bueno, en, en una lista de Python. Y el objetivo del programa, es, bueno, calcular, en primer lugar, bueno, el promedio, de estas notas, ¿Sí? De todas las notas que tengamos en la lista. Y también vamos a calcular, bueno, las, el promedio de las, de las notas que se encuentran en una posición par, y el promedio de las notas que se encuentran en una posición impar. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, bueno, solo para aclarar, bueno, las notas que van a estar declaradas aquí, son notas sobre 10 puntos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a crear esta lista de notas. Entonces, sobre 10 puntos. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, la primera nota 7.5. ¿Sí? 8.9, digamos 4.3, 5.1, ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, 2.9, 9.8, digamos 7.7, 6.3, 8.4. 4. Listo. Vamos, como siempre, la recomendación, vamos a ver, bueno, este orden, ¿Sí? Este orden de índices positivos, más o menos tantear, que es lo que tenemos aquí. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos 8 elementos en nuestra lista. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a imprimir, esta lista, de notas, tal y como, como es, ¿No es cierto? Lista, notas. En segundo lugar, bueno, ya sabemos, que, nuestro último índice, en orden positivo, de izquierda a derecha, nos delata la longitud, la longitud de esta lista, ¿Sí? Va a ser igual, a nueve. Ya sabemos que es, bueno, el valor numérico, del último elemento, sumado uno. ¿Sí? Entonces, igualmente, vamos a imprimir esa información. Entonces, la longitud, o bueno, el tamaño, es la palabra, más adecuada para esto. De esta variable, lista, notas, ya sabemos, que esto va a ser nueve, pero con todo, vamos a poner, ¿Sí? Listo. Ahora, como les digo, el objetivo, es, bueno, vamos a recorrer la lista, ¿Sí? Vamos a recorrer, estos elementos, y vamos a, obtener el promedio, de esto. ¿Sí? El promedio sería, bueno, básicamente, la suma, de todos los elementos, dividido, para, el número, total de elementos, y el número, total de elementos, viene dado por, lo que, la última instrucción, que estoy poniendo, aquí, al último, que es, el tamaño, el tamaño de la lista, ¿No es cierto? Son, nueve elementos, entonces, simplemente sumo, cada uno, y lo divido, para nueve. Entonces, bueno, una opción, y la opción, ya menos recomendada, a estas alturas, del partido, sería decir, bueno, lista, notas, elemento, cero, más, lista, notas, elemento, uno, más lista, notas, elemento, dos, hasta, lista, notas, elemento, nueve, y todo esto, dividido para, nueve, obviamente, bueno, podemos hacerlo así, como ustedes saben, en Python, podemos hacer esto, pero, creo que ya no sería, bueno, ideal, hacer esto, después de haber aprendido, tantas herramientas, y una de estas herramientas, bueno, es obviamente, el recorrido, el for, entonces, vamos, en primer lugar, bueno, los objetivos de este programa, ya, entonces, el único objetivo, es, bueno, el promedio, total, sí, el segundo, sí, es el promedio, bueno, de los, de los, de las notas, que se encuentran, en una posición par, las notas, que se encuentran, en un índice, par, y el tercer objetivo, es, el promedio, de notas, que se encuentran, en un índice, impar, sí, entonces, vamos a iniciar, por el más, fácil, por así decirlo, sí, que sería, bueno, el promedio, total, entonces, para esto, bueno, voy a crear, una variable, entonces, una variable, promedio, total, y bueno, la voy a inicializar, con un valor, de 0.0, cierto, vamos a decir, que es un valor flotante, ya, ahora, bueno, vamos, a crear un for, y entonces, vamos a decir, para cada, elemento, para cada nota, podemos decir, que se encuentra, dentro de lista, de notas, bueno, hazme lo siguiente, entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos, vamos a tomar, entonces, este promedio total, sí, que lo definí, ahí arriba, va a ser igual, al promedio total, sí, a este, a este mismo promedio total, sumado, bueno, la lista, cada uno de estos, cada uno de estos, bueno, cada una de estas notas, que tenemos aquí, sí, entonces, podríamos ponerlo, más nota, sí, al final, lo que va a hacer, bueno, me va a calcular, y podemos ponerlo aquí, entonces, end for, y vamos, tan solo a, a retornar, bueno, este, promedio, total, y lo voy a hacer, paso por paso, porque quisiera, que quede claro, para ustedes, entonces, voy a hacerlo, voy a imprimir esto, y miren, me queda, 60.9, entonces, puedo verificar esto, entonces, lo voy a hacer, con mi calculadora, de Windows, entonces, 7.5, más 8.9, más 4.3, más 5.1, más 2.9, más 9.8, más 7.7, más 6.3, más 8.4, 60.9, entonces, ustedes pueden observar, bueno, que, miren, miren todo, todo lo que puedo hacer, con un solo for, entonces, acabo de sumar, todo esto, ahora bien, para que el promedio, me quede, completo, lo que me faltaría hacer, ¿sí? Sería, bueno, hago esta, hago esta sumatoria, ¿sí? Y luego del, del for, entonces, bueno, este promedio total, bueno, va a ser igual, al promedio total, va a ser igual, al mismo promedio total, dividido, bueno, para 9, ¿sí? Y al final, bueno, ese va a ser mi promedio, de todas las notas, entonces, voy a, a correr el programa, bueno, y el promedio, es 6.76667, ese es el promedio total, que es lo mismo, que si yo cojo esto, dividido para 9, sale esto, ¿no es cierto? Ahora, bueno, una vez presentado el código, de esta manera, no tan, correcta, por así decirlo, porque, en este punto, como les digo, ya hemos aprendido, algunos elementos, ¿sí? Y un elemento, sí, en vez de poner 9, como ya saben, es preferible, evitar, poner, este tipo de variables, directamente, dentro del programa, sino utilizar, los comandos, que, que tenemos, porque, ¿qué tal, si yo aquí, aumento una nota, digamos, un 1.0, entonces, ya no sería 9, ¿no es cierto? ¿Y cómo varía esto? Entonces, si varía esto, y ya no son 8, 9 elementos, sino 10, pero, esta longitud, este tamaño, se va a adaptar, a lo que nosotros, vayamos cambiando aquí, ¿no es cierto? Entonces, por eso, es, creo, algo no tan recomendable, utilizar, este tipo, bueno, en este caso, 9, cuando podemos utilizar, nuestra, nuestro tamaño, de la lista, listo, entonces, imprimimos esto, nos va a dar, este resultado, ahora, nosotros, ya habíamos aprendido, también algo aquí, es para simplificar, este código, digo, ¿cómo podemos simplificar, esto que dice, promedio total, es igual a promedio total, más nota? Entonces, esto se puede simplificar, poniendo, promedio total, más, igual, nota, y esto es lo mismo, que poner, promedio total, es igual, a promedio total, más nota, igualmente acá, promedio total, es igual, a promedio total, sobre, la, el tamaño, de lista de notas, promedio total, dividido, igual, longitud, de lista de notas, perfecto, y finalmente, vamos a recordar, algo que, hicimos en los primeros, pasos, de nuestro curso, el promedio total, si, va a ser igual, a un round, vamos a redondear esto, vamos a redondear, el promedio total, y le vamos a dejar, en dos, cifras decimales, entonces, ahí si, imprimo, y miren, ahí si ya, me sale más correcto, cierto, 6.77, entonces, si yo, por ejemplo, voy a, añadir, un nuevo, valor, por ejemplo, digamos, un 1.5, 5.6, 7.5, entonces, esto ya no, sería, bueno, 8, este sería 9, este sería 10, este sería 11, entonces, esto ya, este es el, lo bueno del programa, ¿no es cierto? Lo bueno de tener un programa, que es que ya, los datos se me, automatizan, entonces, cuando yo vuelvo a correr esto, ya no es 6.77, 6.29, miren, ya, aquí ya comienza a tener sentido, todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, variamos esto, ya se varía automáticamente esto, entonces, ya con esto, ustedes, miren, una pequeña aplicación, por ejemplo, tan solo con esto que están viendo, no sé, ustedes, por ejemplo, están haciendo un experimento, sea en su laboratorio, dependiendo, cualquier práctica, que tengan en alguna de sus materias, algo donde ustedes tengan que, bueno, tomar un tiempo, digamos, no sea una reacción química, tienen que tomar el tiempo, cuánto se demora, cuántos minutos, tienen que hacer, no sé, un análisis estadístico, de, no sé, la demora de la reacción, por ejemplo, o lo que se hace, por ejemplo, igual en ingeniería, no sé, están haciendo un ensayo de compresión, de flexión, ya de tracción, quieren tomar igualmente el tiempo, que se demore el material hasta llegar a su punto de, a su punto máximo de plasticidad, donde ya comienza esta deformación del material, entonces, no sé, toman el tiempo, quieren analizar este comportamiento, entonces, aquí simplemente, bueno, van poniendo sus datos, y datos, ya con el programa, incluso es más fácil que en Excel, ¿no es cierto? En Excel tienen que arrastrar la tabla, cambiar la ecuación, pero aquí solamente, tienen que definir bien esto, y prácticamente ya tienen ya un resultado automatizado, entonces, no sé si ya comienzan a ver, las ventajas, aquí recién, comienzan a ver, posiblemente, las ventajas que tiene ya Python, cuando queremos diseñar, ya un programa en sí, ¿sí? Incluso más allá de, de lo que hemos estado habituados, como por ejemplo, utilizar Excel, entonces comenzamos ya a ver, estas pequeñas aplicaciones, ya se comienza, como ustedes ven, a poner más interesante esto, ahora bien, no solamente, vamos, tenemos algo en el chat, Sebas, y con las listas, también podemos modificar algún elemento, sí, Juan Carlos, pero, te pido por favor paciencia, porque estamos paso a paso, este capítulo es extenso, y en algún momento, ya vamos a ver, cómo modificamos, los elementos de lista, sí, sí que, te pido, por favor, un poco más de paciencia, entonces, bueno, esto, como les digo, es solamente una, una pequeña parte, del programa, que queremos realizar, ahora bien, nosotros habíamos sido, más ambiciosos, más ambiciosos en este programa, y nosotros queríamos, no solo el promedio total, sino el promedio, bueno, digamos, de las notas que se encuentran, en un índice par, significa, la que está aquí, la que está acá, la que está acá, esta, 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 ¿cierto? Entonces, para eso, vamos a aplicar este concepto, que habíamos visto, en el examen, y que muchos de ustedes, lastimosamente, fallaron, que bueno, les expliqué luego, pero, fue nuestra compañera, Nicole, que dio una respuesta, muy acertada, en esto, y nos dijo, el, bueno, el para qué se utiliza, en programación, el resto de dos, si, no sé si se acuerdan, de estas preguntas, entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a, completar, nuestro programa, y bueno, con tal y como hicimos, con el promedio total, vamos a hacer, una variable, auxiliar, las voy a llamar, de esta manera, que es así, como igual reciben su nombre, tenemos un, alguna pregunta, si, para determinar elementos, pares, impares, por supuesto Mauricio, entonces, son variables, auxiliares, si, que las voy a llamar, de esta manera, entonces, un promedio total, ahora vamos a tener, el promedio, de pares, si, igualmente, lo voy a inicializar, en 0.0, y el promedio, si, de impares, igualmente, le voy a dar, un valor, de 0.0, perfecto, ahora bien, para esto, bueno, igualmente, voy a, ocupar, si, un counter, un counter, será necesario, aquí, un counter, es necesario, esto, déjenme ver, branch, si, si es necesario, un counter, entonces, vamos a ocupar, un counter, bueno, para los pares, si, igualmente, inicie en 0, y un counter, para, los impares, igualmente, inicie en 0, vamos a hacerlo, de esta manera, en primer lugar, entonces, vamos a modificar, un poco, mi programa, y vamos a decir, lo siguiente, entonces, bueno, vamos a decir, para cada nota, que se encuentra, ya no vamos a poner este, bueno, dentro de lista notas, sino vamos a poner, para cada nota, que se encuentra, en un rango numérico, que viene dado, por el tamaño, de esta, lista, notas, si, para, bueno, aquí ya no sería, para cada nota, sino, sería, para cada elemento y, si, para cada elemento, x, por así decirlo, porque aquí, vamos a hablar, del rango numérico, entonces, el rango numérico, en este caso, sería, bueno, 12, entonces, sería, el de elementos, del 0 al 11, eso es lo que quiero, este rango numérico, de los elementos, de lista, entonces, decimos, en primer lugar, si este x, si, este x, resto de 2, es igual a 0, que es otra manera, de decir, si el índice, de esta lista, es par, entonces, ¿qué es lo que queremos, que haga? entonces, aquí lo que deseamos, vamos a tomar, la variable, que hemos creado, este promedio, pares, ¿sí? y de igual manera, va a ser, más, igual, vamos, a ocupar, entonces, la lista de notas, lista notas, perfecto, pero, obviamente, la que se encuentra, aquí, en la posición x, que sería, la posición par, y adicionalmente, ¿sí? Adicionalmente, lo que deseamos, es que, este counter de pares, este counter, se me incremente, en uno, perfecto, ahora, esto pasa, cuando nosotros, estamos, bueno, bueno, estamos dentro, de una posición par, de la lista, va a pasar en el 0, va a pasar en el 2, en el 4, en el 6, en el 8, y en el 10, ahora bien, yo puedo poner, sigo yo, mi trayectoria, de mi condicional, ¿sí? y puedo poner, bueno, ustedes sabrán, puedo poner el if, si, en cambio, este, esta posición x, el resto de, este x de 2, es diferente, de 0, es diferente, de 0, bueno, vamos a hacer, lo siguiente, pero, aquí, básicamente, choose my changes, a veces, se desconecta, el servidor, de replit, pero que no se haya, bueno, entonces, aquí tenemos, básicamente, dos opciones, entonces, si el resto de x, bueno, es igual a 0, y si, el resto de x, es diferente de 0, entonces, esto ya estaría de más, pues ya habíamos analizado esto, ¿no es cierto? Entonces, esto podemos sustituir, con un else, entonces, el else, es como decir, para todo lo demás, es decir, para el caso, cuando no sea par, sino cuando sea impar, lo que queremos, es que, este promedio, que le habíamos llamado, promedio, de impares, entonces, se va, igualmente, va a tener el mismo, el mismo patrón, el mismo resultado, ¿no es cierto? Pero, esto va a pasar, cuando nosotros, estemos en la posición, 1, 3, para 5, para 7, para 9, y para 11, ¿sí? Entonces, esto, bueno, primero, nos va a hacer, la sumatoria, ¿sí? de cada una, de estas posiciones impares, y además, bueno, vamos a, a contabilizar, este counter, de impares, ¿sí? Este counter de impares, va a ser, más, igual, 1, perfecto, entonces, hasta aquí, se acaba mi if, ¿sí? y finalmente, bueno, voy a hacer, lo que ya, habíamos hecho, bueno, esto, vamos solamente, a complementar, lo que ya hicimos, para el promedio total, para el promedio total, bueno, aquí dijimos, en un inicio, le pusimos como nota, porque estábamos recorriendo, el, el, cómo es la lista, pero ahora, estamos haciendo el for, en función de un rango numérico, entonces, esto también, ya tenemos que cambiar, si no, nos va a dar un error, ¿no es cierto? Y para que nos, de aquí, bueno, tenemos que cambiar, lista, notas, ¿sí? En la posición, X, entonces, esto, de acá, va a ser, para todos, los elementos de lista, perfecto, listo, ya, y hasta aquí, llega nuestro for, entonces, miren, como les digo, yo sí les había, bueno, prometido, no advertido, que, ya aquí, ya se comienza, un poco a complicar, ya la estructura, de nuestros programas, y bueno, y después, bueno, ya cuando, cuando vayamos, a temas más avanzados, en un curso próximo, bueno, que ojalá se celebre, si es posible, el próximo año, y ya esto, se comienza a complicar, más, y más, y más, entonces, por eso es necesario, les digo, la única manera, de, de entender esto, a mayor profundidad, es hacer práctica, ¿sí? Para eso mismo, es estos deberes, el tutor café, y bueno, ya hay bastantes ejercicios, creo que hay libros, de ejercicios, de programación, que pueden hasta encontrar, en el internet, que, si les aconsejaría, bueno, si es que tienen más dudas, sobre esto, hacer, bueno, ejercicios, y ejercicios, y ejercicios, y desarrollar, este, este potencial, de programador, que como les digo, creo que todos, tenemos en nuestra, en nuestra capacidad, esto es algo que, yo al menos, les aseguro, creo que todos lo tenemos, simplemente es, creo un don, que hay que, sacarlo a flote, de alguna manera, entonces, bueno, habíamos hecho esto, para el promedio total, entonces, promedio total, y bueno, es, es lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo aquí, bueno, cálculo, vamos a ponerlo, de esta manera, con un comentario así, cálculo, de promedios, ¿sí? Entonces, en un, primer lugar, bueno, el promedio total, en un, en una segunda instancia, vamos a hacer el promedio, de los pares, ya, y el promedio, de los pares, bueno, va a ser obviamente, promedio, ¿sí? habíamos llamado, este promedio pares, ¿sí? va a ser promedio pares, va a ser igual, a promedio pares, dividido, ¿para qué? Para el counter de pares, para el número, de elementos, que se encuentran, en una posición, par, que se va a modificar, al final del foro, ya, entonces, esto también, promedio de pares, es igual a promedio de pares, sobre esto, es lo mismo, que decir, promedio de pares, dividido, igual, a counter de pares, y de esa misma manera, vamos a hacer, el promedio, de las notas, que se encuentran, en una posición, impar, entonces, promedio de los impares, es, habíamos llamado, promedio impares, ¿sí? Dividido, igual, para counter, de impares, listo, y al final, vamos a hacer, siempre es bueno, dividir, todos nuestros elementos, en un, que tenemos aquí, entonces, va a ser la presentación, de resultados, limitados, entonces, vamos a tener, en primer lugar, bueno, nuestro promedio total, si, vamos a copiar, esto de aquí mismo, control Z, control C, control V, control V, nuestro promedio, de pares, y nuestro promedio, de impares, entonces, prom pares, y prom impares, perfecto, y ahí, y ahí tenemos, nuestro programa, voy a hacer esto, un poco más pequeño, solo para que vean, bueno, prácticamente, nuestro programa, fue todo esto, ¿Cuántas, 580, a 634, 20, 34, 54 líneas de código, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, cómo nos salió, ah, falta una cosa más, para, dar una mejor presentación, bueno, vamos a copiar, esta misma instrucción, promedio de pares, round, promedio de pares, y promedio de impares, vamos a darle, este redondeo, dos cifras decimales, perfecto, listo, miren, ahí tenemos, bueno, como ustedes ven, 50 líneas de programación, solamente para tener, esto, ¿No? Pero, qué poderoso, es tener esto de aquí, no sé si en Excel, podamos, hacer esto, digamos, tenemos una lista, de elementos numéricos, de hecho, voy a abrir Excel, miren, básicamente, es como haber tenido esto, ¿No es cierto? Digamos, yo tengo aquí, bueno, digamos, un, un ID de un estudiante, uno, dos, tres, sí, vamos a ponerlo, de esta manera, hasta una, 15, y aquí tenemos la nota, entonces, bueno, voy a hacer esto, más grande, para que ustedes lo puedan observar, letra 15, hasta acá, digamos, 7.6, 5.8, 2.3, y es, vamos a hacer solamente ocho notas, y bueno, esto es igual, en Excel, esto es fácil, yo lo tengo en inglés, es el average, de esto, bueno, 6.425, pero ahora lo que estamos haciendo es, quiero también el average, solamente de los que se encuentran en una posición par, y de los que se encuentran en posición impar, entonces, en Excel sería un poco tedioso, ¿No es cierto? Esto sería un, bueno, promedio total, y bueno, el promedio de pares, sería, ¿Qué sería? Entonces, me tocaría hacer esto, más esto, más esto, más esto, sí, más B.9, sería cuánto, 1, 2, 3, 4, dividido para 4, eso es lo que estamos, y el promedio de impares es lo mismo, pero con los impares, ¿No es cierto? Ahora en Python, miren, ¿Cómo, cómo lo hacemos en Python? En Python simplemente estamos definiendo, en este for, estamos haciendo todo esto, medio de pares, promedio de impares, y vamos a verificar, de hecho, porque me van a decir, bueno, Sebastián, y ese será el resultado, bueno, vamos a, vamos a verificarlo, entonces, tenemos nuestra calculadora, creo que el promedio total, ya lo verificamos, que sí funciona, ¿No es cierto? Ahora, vamos a hacer, por ejemplo, el promedio de impares, entonces sería, a ver, 7.5, más 4.3, más 2.9, ya, más, 7.7, más 8.4, más, 5.6, entonces sería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido para 6, 6.06667, a ver, me sale este promedio, me sale al revés, promedio de pares, me sale ese resultado, a ver, promedio, aquí debe estar algo, equivocado, a ver si, x, 2, promedio de pares, counter pares, para todos los demás, y vamos a hacer, esto, yo lo voy a revisar bien, y, el otro sería, a ver, 8.9, si quiero hacer de los pares, 8.9, más 5.1, más 9.8, más 6.3, más 1.5, más 7.5, si, dividido para cuánto sería, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido, para 6, 6.51, pero no sé por qué, me calculó más bien al revés, esto sería, a ver, esto serían los pares, si, desde 8.9, y más bien me calcula al revés, de lo que estaba definiendo acá, mi for, alguien, el primer ítem no es cero, dice, el primer ítem no es cero, ¿a qué te refieres Andrés? el primer ítem no es cero, me faltó el símbolo de pregunta, o sea, me refiero a que el primer ítem, no se le considera cero, y serían los pares, el cero, el dos, el cuatro, por eso es que, el primer ítem sería el par, tienes, tienes toda la razón, mil disculpas, tienes toda la razón Andrés, claro, entonces sería desde el cero, dos, cuatro, tienes toda la razón, sí, mil disculpas, sí, entonces por eso es de que nos sale, de esta manera, me había confundido un poco nada más, sí, entonces sí, estamos bien, estamos bien, entonces por eso, bueno, como pueden observar, bueno, es una manera de realizar este cálculo, gracias, me había confundido, esto me pasa por estar utilizando la tabla de Excel, por eso me confundí las posiciones, pero sí, entonces como pueden observar, miren, podemos hacer ya, ahora que tenemos listas, sí, y tenemos, bueno, el conocimiento de for, de listas, y bueno, también estos elementos, estos, como le había denominado trucos, por ejemplo, esto de, de tratar de averiguar una posición par, o una posición impar, son como una especie de trucos, ¿no es cierto?, que utilizamos en la programación, entonces con esto ya podemos hacer un, una serie de cálculos un poquito más acertados, y bueno, tan solo respondiendo a la pregunta de Juan Carlos, espero, por favor, Juan Carlos, me entiendas que, bueno, estoy tratando de seguir un orden, en, en, en lo que estamos haciendo, pero, esto es algo que, bueno, lo vamos a ver el día de mañana, pero sí, sí hay cómo cambiar, bueno, los, los elementos de listas, y la manera tan fácil de cambiarlo, es decir, por ejemplo, lista notas, digamos, la posición cero, que valía 7.5, lo vamos a cambiar ahora, por, digamos, 8.6, ¿sí?, y si tú imprimes ahora lista notas, bueno, lista notas, ahora el primero es 8.6, ¿sí?, pero recordarán que, esto, no lo pueden hacer, en un, con un string, ahí sí viene la diferencia, ¿se acuerdan que con un string, si yo intento acceder al index, y le intento dar otro valor, no, no me permite hacer eso, pero con listas, sí me permite hacer eso, entonces, eso sería, bueno, ya estamos a dos minutos, de terminar la clase, eso sería, todo, por el día de ahora, no sé, quisiera escuchar sus opiniones, con respecto a esto, que hemos visto el día de ahora, ¿qué les pareció?, les pareció un poco, este, este código, les pareció entendible, ¿se les dificultó entender, la definición de este código?, ¿les pareció que ya está un poco, bueno, más difícil esto?, ¿o les pareció interesante?, ¿qué les pareció? a mi parecer, Sebastián, en cuestión conceptos, quedó bastante claro, para los que estamos empezando, más en este mundo de programación, de Python, lo que, en un punto, nos va a tocar, cuando ya trabajemos, o buscamos programar, seguir practicando, y haciendo más cosas, para poderlo aplicar, de una manera más natural, pero ahí quedan muy bien, los conceptos explicados. Sí, muchas gracias, Mauricio, como les digo, miren, les puedo mostrar, justo estaba, estaba tratando, bueno, les puedo mostrar algo, estaba ya, como les digo, preparando, bueno, un poco el, el contenido, ya de, del segundo curso, de Python, y una parte, es, bueno, justamente, les puedo mostrar, digo, incluso, yo les puedo decir, y les puedo ser muy franco, que no existe, un, un concepto, de decir, bueno, soy un, un máster en Python, no, creo que, no lo sé, nadie puede decir eso, la verdad, porque, tan solo desde el hecho, que por ejemplo, Python, Java, son lenguajes de programación, que se van actualizando, cada año, al menos, bueno, yo lo he visto en Java, yo, por ejemplo, Java, aprendí cuando, en esta versión de Java 7, creo que es, ahora ya está, actualizado a Java 8, igualmente Python, creo que Python, tiene la versión, ya ahora 3.9, sí, entonces, cada vez que asoma, una nueva versión, del programa, comienzan a aparecer nuevas cosas, entonces, para todos los que son profesionales, de la ingeniería, creo que pasa lo mismo, cuando estamos trabajando, con códigos, con normas, por ejemplo, existen actualizaciones, en la ISO 9001, existen actualizaciones, en la ASME 9, para que, que se utiliza, para los códigos de soldadura, por ejemplo, existe, bueno, actualizaciones, en el código ecuatoriano, de la construcción, etcétera, entonces, siempre van a haber, actualizaciones, incluso hasta en los libros, para los que, bueno, conocen esta materia, bueno, transferencia de calor, existen, un nuevo libro de Incropera, existe un nuevo libro de, por ejemplo, de la termodinámica, esta, de Schengel, o, todos estos libros, siempre tienen ediciones, siempre tienen modificaciones, siempre existe algo nuevo, es así, y, y me parece, por eso les digo, creo que, de todo corazón, si uno no está al día, en esto, bueno, por más que uno lo sepa todo, en estos momentos, luego, creo que el conocimiento, puede ser obsoleto, entonces, por ejemplo, para finalizar, puedo mostrar, como les digo, estaba ya, realizando, así como tal, y como hice con el curso 1, y por eso les digo, esto es largo de organizar, desde mi punto de vista, porque, primero lo que yo hago, es hacer un ejemplo práctico, y ese ejemplo práctico, lo llevo a las slides, entonces, con eso ustedes se pueden dar, en cuenta de más o menos, que, cuánto es el trabajo, de tratar de enseñar algo, y ponerlo, por así decirlo, disculpen que lo diga, pero, con una cuchara, para, para todos los que quieran aprender, imagínense, esto es 734 slides, que básicamente, estoy haciendo, paso por paso, para tratar de llegar a ustedes, de la mejor manera, y lo primero que hago, antes de llegar a las slides, es hacer esto de aquí, entonces, hago un programa, por ejemplo, este de aquí, voy a abrir, miren, esto es, bueno, para un, como les digo, para un curso avanzado, de Python, donde se ve, las interfaces gráficas, entonces aquí, miren más o menos, el código, que es esto, bueno, aquí solamente son notas, pero, solamente, este código, que pueden observar aquí, hace esto de acá, bueno, justamente, esta es la práctica, que estaba haciendo, hacer una calculadora, por ejemplo, poner 3.25, entonces, como les digo, hay bastantes elementos aquí, hasta el momento, he hecho, bueno, el botón suma, pero, por ejemplo, estaba teniendo, un gran, suplicio al, no sé, por ejemplo, aquí necesito, añadir otro elemento más, o con la tecla escape, tratar de limpiar la pantalla, entonces, todo eso, les digo, conlleva, por ejemplo, analizar, qué hace este, este for acá, este es ya una secuencia más larga, de un if, donde se analiza, bueno, esta trayectoria del if, tiene que poner también los, cada uno de estos elementos en orden, tratar de analizar esto, entonces, aquí uno se puede perder, y ya para esto, igual, Visual Studio Code, perdón, este Sublime, ya no sería tan rentable, si no, se necesitaría un id, como Visual Studio Code, y tendríamos que analizar conceptos, como la depuración, poner aquí un stop, y analizar, correr el programa, y decir, bueno, cómo funciona el programa, cada vez que lo voy haciendo, entonces, son cosas que les digo, bueno, se van complicando más, y más, cuando nosotros vamos llegando a ese punto, ¿no es cierto? Pero les, bueno, mi consejo sano, de todo corazón, es, como les digo, por favor, hagan, hagan los deberes, créanme que los deberes, eso también me demoré, casi, bueno, fue un, unas tres semanas bien puestas, de formularles los deberes, porque lo primero que hice, fue hacer, los deberes esos, bueno, les soy sincero, no, no los van a encontrar en el internet, porque, me di el trabajo de hacerlos yo mismo, deber por deber, formularlos, entonces, y los hice, basado en el plan de estudios, que les estoy dando, por las slides, entonces, les recomiendo que los hagan, sobre todo, una vez más, mi consejo es este deber de listas, por favor, hagan este deber de listas, a conciencia, y, ojalá hayan dudas, si hay dudas, ustedes saben, estoy siempre a las órdenes, de poder solventar las dudas que tengan, pero este deber de listas, creo que hay cinco deberes, de hecho, permítanmelo ver, Google Drive, no, One Drive, curso de Python, curso uno, deberes, tarea, solución, este es el capítulo, 22, no, este es el 23, si, miren, son seis deberes de listas, creo que el último deber, de hecho, programador, generador, de rótulos, pero hay, creo que antes de ese, hay uno más, programa de notas, opción eliminar, entonces, bueno, aquí si les digo, estos, estos debercitos, estos seis deberes de listas, por favor, trátenlos, no, si, son seis, trátenlos de hacer, a conciencia, si ustedes hacen esto bien, creo que van a poder seguir avanzando más y más en esto, sobre todo, el último capítulo, si ya tiene conceptos mucho más abstractos, y bueno, lo que más necesitan ahorita, más que recibir la teoría, es, hacer práctica en la programación, si, entonces, vamos a ver, comentario de Panchito, al final dice, ya se comienza a ver el verdadero poder de Python, en especial, en el tratamiento de datos, si tienes toda la razón, Panchito, pero, como lo digo, esto es solamente el inicio, para eso, existen bibliotecas especializadas de Python, y ustedes las pueden observar, de hecho, miren, tan solo les, les puedo mostrar, bueno, para finalizar esto, disculpen que me haya ido unos, minutos de más, pero, pueden poner, por ejemplo, permítanme, se llama, NumPy, Python, entonces, miren, acá, si ustedes ponen aquí, miren, la verdad, bueno, aquí está, hasta en alemán, a veces también me veo los tutoriales en alemán, pero sobre todo, hay los tutoriales en inglés, para serles sinceros, en inglés, y van a encontrar todo tipo de información, por ejemplo, este, esta, este, este canal, que es Free Code Camp, estos señores, generalmente, hacen cursos de nueve horas seguidas, en YouTube, donde enseñan, de inicio a fin, todos estos elementos, miren, justo este es, data analysis con Python, para utilizar NumPy, Pandas, data visualization, hay tutoriales enteros, igualmente, pero como les digo, bueno, es necesario también saber el idioma inglés, y, y bueno, también, aquí está nuestro curso, de hecho, miren, ya, ya está la clase 19, ya mismo les voy a mandar entonces, la clase 19, ah, que bueno, miren que, al buscar Python, ya también asoma, nuestro curso, que, que bueno, la verdad, entonces, miren, por ejemplo, aquí tienen un curso de una hora, de cómo se aplica el NumPy, y está dividido también, en partes, entonces, solamente es cuestión, y también, bueno, mi, mi recomendación es siempre, esto es algo que me olvidé de decirles, siempre ir, a la documentación oficial de Python, entonces, siempre, ustedes desean, NumPy, Python, cuando buscan en, en Google, miren, siempre existe la, documentación oficial, NumPy, entonces, ustedes solamente la abren, la documentación, entonces, miren, qué es NumPy, bueno, NumPy fundamentals, entonces, array creation, es para, y siempre viene con ejemplos, ¿no? y dice, bueno, en primer lugar, tienen que, obviamente, import NumPy, ya sabemos que tenemos que importar la librería, y aquí es para crear, bueno, arrays, ya especializados, de esto ya no son listas, sino son matrices, ya de números, en sí, para ya hacer operaciones matemáticas, de matrices, igualmente, ustedes van viendo los ejemplos, pueden ir corriendo estos ejemplos, e ir haciendo de a poco, entonces, cualquier duda, como les digo, siempre, de Python, tienen un sinnúmero, sinnúmero, de documentación, que está disponible y gratis, la verdad, y como les digo, YouTube, tiene videos de 12, 16 horas, ya, depende de ustedes, si quieren, bueno, ese nivel de aprendizaje, pero, lo que más hay es información, y Python es gratis, miren, como pueden observar, no necesitan ni un, ni instalar ningún programa, todo el curso, lo hemos estado haciendo, a través de, de la página de Repli, entonces, eso, espero que, eso les haya motivado, el día de ahora, lo que ya estamos empezando a hacer, con el programa, y continuamos el día de mañana, a las 8 de la mañana, espero que la clase de ahora, haya sido de su agrado, muchísimas gracias, por el día de ahora. gracias a ti Sebas, que tengas una gran noche, y un saludo muy grande, para todos y para todos, que pasen muy bien, gracias profe Pablo, cuídese mucho, que tenga una buena noche, igual ustedes, hasta luego, vamos a, a parar, a parar,